Yo canté a la tierra y a los hombres de la mar No escuchaste nada de lo que canté, ni entendiste nada de lo que escribí Pero como el tiempo me enseñó a olvidar, cantaré por ti Te contaré que tuve que sufrir para vivir cantando mi verdad Te contaré que algún amanecer me sorprendió llorando soledad ¿Dónde estarás amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar el tiempo en el reloj para robarle al mundo una canción Yo canté al poeta, canté al pobre labrador y al dolor, canté a la Navidad Yo canté al amigo, yo canté a la flor, canté a la luz del sol Y tú, no escuchaste nada de lo que canté, ni entendiste nada de lo que escribí Pero como el tiempo me enseñó a olvidar, cantaré por ti Te contaré que tuve que sufrir para vivir cantando mi verdad Te contaré que algún amanecer me sorprendió llorando soledad ¿Dónde estarás amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar el tiempo en el reloj para robarle al mundo una canción Te contaré que tuve que sufrir para vivir cantando mi verdad Te contaré que algún amanecer me sorprendió llorando soledad ¿Dónde estarás amigo que soñé? ¿Dónde estarás amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar el tiempo en el reloj para robar al mundo una canción Te contaré que tuve que sufrir para vivir cantando mi verdad Te contaré que algún amanecer me sorprendió llorando soledad ¿Dónde estarás amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? ¿Quién te dirá los años que perdí? Tendré que tuve que sufrir para vivir cantando mi verdad Tendré que tuve que sufrir para vivir cantando mi verdad